hola amigos de youtube hoy les enseñaré cómo cambiar las acciones en una rutina en Alexa vamos de una vez para que entendamos mejor cómo cambiar eso le damos a la tercera rayita vamos a rutina esto nos ayudará muchísimo verán porque tengo una rutina de buenos días pero acabé de añadir la lámpara de la habitación que apague pero si la dejo en esa posición que está ella apagará la lámpara luego la encenderá la lámpara me dirá buenos días leerá mis eventos dirá el día y esperará dos minutos pero dos minutos para que entonces hoy les enseñaré cómo cambiar esa acción en el lugar que queramos posicionarlo entonces presionamos fuerte presionamos un poquito fuerte en este celular y bajamos la acción donde la queremos esto está siendo hecho en un celular iphone imagino que los otros teléfonos funcionará de la misma manera entonces ahora sí encenderá la luz me dirá buenos días leerá mis eventos dirá el día esperará dos minutos y luego apagará la luz esto en esta forma de de way podemos ponerle más minutos los minutos que queramos pero en este caso es así para repasar presionan fuerte arriba y la cambian donde quieran posicionar la rutina diga buenos días luego encienda la lámpara como ustedes quisieran eso dependerá de su creatividad es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado a cambiar una acción en una rutina hasta la próxima